¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, en donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que hizo tu partida Intentaré otra vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú, como la madre o niño ¿Por qué decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo? Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que hizo tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que hizo tu partida